La Universidad de Morón nace en el mes de mayo de 1960, cuando el mundo afrontaba grandes cambios en respuesta al sueño de los vecinos del pueblo de Morón, deseosos de contar con una institución de excelencia académica. Y ese sueño hoy cumple sus primeros 60 años. Durante estas seis décadas hemos vivido acontecimientos a nivel nacional e internacional que han marcado nuestra historia y la de la humanidad. Como seres humanos y como profesionales se nos han presentado grandes desafíos en los que nuestro criterio y responsabilidad como universidad jamás han decaído y se han mantenido en el transcurso de estos años con un fuerte compromiso social. Teniendo muy presentes los sueños que dieron origen a nuestra institución, en aquel mayo de 1960 seguirá siendo nuestra misión formar excelentes profesionales y sobre todo a mejores personas. Todo aniversario implica la reafirmación del compromiso inicial. Por consiguiente, conmemoramos esta fecha con la emoción de la labor cumplida y con la esperanza de continuar en nuestro camino que privilegia siempre el bien común. Hemos pasado muchos acontecimientos históricos. Sin embargo, gracias a nuestro cuerpo docente y alumnado no dejamos de dictar clases y esto que estamos viviendo no nos detendrá y también pasará. Y ahí estaremos, ayudando a formar un mundo mejor.